Música Luz de espalda y fino en Feria David Un reloj blanco de palma a compás de una alegre canción Luz de espalda y fino en Feria David Una ilusión de volante y mando, de veineta y clave Luz de espalda y fino en Feria David Luz de espalda y fino en Feria David Luz de espalda y fino en Feria David Fiesta de feria en el Guadalquivir Música Luz de espalda y fino en Feria David El pasear de un caballo al barú y un cajón de monta Luz de espalda y fino en Feria David Ese bailar que te quieren prestar nuestra forma de ser Nuestra feria David Nuestra feria David Nuestra feria David Nuestra feria David Fiesta de feria en el Guadalquivir Nuestra feria David Él contempla una joven reunión que se pone a cantar Nuestra Feria de Abril Este agujo con azúcar y color de agradable sabor Nuestra Feria de Abril Nuestra Feria de Abril Nuestra Feria de Abril Nuestra Feria de Abril Fiesta de Feria de Guadalquivir Fiesta, canta y toro en Feria de Abril Una ovación de un tendrío del sol cuando suena el clarín Nuestra Feria de Abril Esa expresión del que piensas en ti Está llegando al fin Nuestra Feria de Abril Nuestra Feria de Abril Nuestra Feria de Abril Nuestra Feria de Abril Fiesta de feria en el Guadalquivir Barrio de la Judería Barrio de la Judería Resonancia de la Judería Resonancia de leyenda Resonancia de leyenda Donde un tojo al tenorio Fue burlador de belleza Donde un tojo al tenorio Fue burlador de belleza Calle Juan y Bacocine Su fiesta de su balcone Adornada de jacines Que corra su batallero Y a su paso en su barrigue Sevilla tiene un arbero Que se llama maestranza Que se llama maestranza Sevilla tiene un arbero Que se llama maestranza Sevilla tiene un arbero Que se llama maestranza Que se llama maestranza Casa de torero y arte Donde se asoma la fama Casa de torero y arte Donde se asoma la fama Calle Juan y Bacocine Su fiesta de su balcone Adornada de jacines Que colgando batallero Y a su paso en su jardín Bajo el cielo de Triana Gloria y pena del barroco Gloria y pena del barroco Bajo el cielo de Triana Gloria y pena del barroco Gloria y pena del barroco Gloria y pena del barroco Esa imagen de agonía Que es el piso del cachorro Esa imagen de agonía Que es el piso del cachorro Calle Juan y Bacocine Su fiesta de su balcone Adornada de jacines Que colgando batallero Y a su paso en su jardín Cruz de la cerrajería Cruz de la cerrajería Artesano de Sevilla Artesano de Sevilla Donde se dice la gracia De nuestra sevillanía Donde se dice la gracia De nuestra sevillanía Calle Juan y Bacocine Su fiesta de su balcone Adornada de jacines Que colgando batallero Y a su paso en su jardín Se preparan los costales Madre de Dios María, Madre de Dios Se preparan los costales Apoyan un portador Y cuando la luna sale Se oye el clamor Emilia con devoción Atenta, guarda silencio Al requierno de un amor Que reza por martinete Leje un balcón Las salas de rico salero Cabatazos y amores Que hasta de los palinieros Escuchan entre sudores Vámonos con ella al cielo Salimos de penitencia Madre de Dios María, Madre de Dios Salimos de penitencia Íbamos en procesión Con un sillón entre las manos Y una oración La familia desgazada Sobre ese suelo enterado Pasean por la ciudad Deciendo los pastos Padrío De madrugada Nazareno y cofalero Cabatazos y amores Que hasta de los palinieros Escuchan entre sudores Vámonos con ella al cielo Llevamos la cruz al hombro Madre de Dios María, Madre de Dios Llevamos la cruz al hombro Para obtener el perdón De nuestro Padre y hermano El Salvador Llevado de la cifra Venando está Nazareno Que sufre la soledad Y en medio de este silencio Rompe a llorar Nazareno y cofalero Nazareno y cofalero Cabatazos y amores Que hasta de los palinieros Escuchan entre sudores Vámonos con ella al cielo Detrás de los estandarte Madre de Dios María, Madre de Dios Detrás de los estandarte Solo se oye un corazón Que de todos los hermanos En comunión Nazarena se quebró Fue una oración al cielo Que una garganta elevó A nuestra Madre Señora Madre de Dios Nazareno y cofalero Cabatazos y amores Que hasta de los palinieros Escuchan entre sudores Vámonos con ella al cielo Madre se va en la carreta Andando por los caminos Andando por los caminos Madre se va en la carreta Andando por los caminos Madre se va en la carreta Andando por los caminos Andando por los caminos Andando por las arenas Ya se van los peregrinos Andando por las arenas Ya se van los peregrinos Toca, toca campanero Que se escuche la campana Que viene por los senderos Que ya está entrando Triana Madre, llegan al palacio Las carretas de Triana Las carretas de Triana Madre, llegan al palacio Las carretas de Triana Madre, llegan al palacio Las carretas de Triana Las carretas de Triana Cansado van los romeros Cantando por Sevillana Cansado van los romeros Cantando por Sevillana Toca, toca campanero, que se escuche la campana Que viene por los senderos, que ya está andando guiana Madre se va en la carreta, está cruzando la raya Está cruzando la raya, andando con sueño y polvo Cuando se despierta el arma, andando con sueño y polvo Cuando se despierta el arma Toca, toca campanero, que se escuche la campana Que viene por los senderos, que ya está andando guiana Madre que ya van llegando, las carretas a rocío Las carretas a rocío, madre que ya van llegando Las carretas a rocío, madre que ya van llegando Las carretas a rocío Las carretas a rocío, mira los bueyes cansados Míralos cruzando el río, mira los bueyes cansados Míralos cruzando el río Toca, toca campanero, que se escuche la campana Que viene por los senderos, que ya está andando guiana Esta es la fiesta animada, de un gitano singular Que cuenta y historia soñada, de una semilla real Todos fuimos invitados, a esta fiesta sin igual Donde un par de castanuelas se marcaban en compás Al compás, de un sambo rociero Al compás, de una voz al cantar Al compás, de una alegra guitarra Que con ritmo, te hace bailar Baila, baila, baila y mueve tus caderas Y pon tu salsa en nuestra fiesta Baila, baila, baila y mueve tus caderas Y pon tu salsa en nuestra fiesta La gente está impresionada, escuchando el recital De aquel gitano encantado, de una piedra celestial El gitano ya cansado, no tuvo que enamorar De una historia sevillana, de jazmines y azar Al compás, de un sambo rociero Al compás, de una voz al cantar Al compás, de una alegra guitarra Que con ritmo, te hace bailar Baila, baila, baila y mueve tus caderas Y pon tu salsa en nuestra fiesta Baila, baila, baila y mueve tus caderas Y pon tu salsa en nuestra fiesta Al compás, al compás, de un sambo rociero Al compás, de una voz al cantar Al compás, de una alegra guitarra Que con ritmo, te hace bailar 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 Tierra norte de Sevilla Refugio de bandolero Refugio de bandolero Cierra norte de Sevilla Refugio de bandolero Refugio de bandolero Refugio de bandolero A pocetos de bandidos De bocini sin dinero De bocini sin dinero Cuando relatos esconden Las cosas a las que sonen Te digo Y con triste de sus amores Antigua puerta Carmona Al paso por las murallas Antigua puerta Carmona Al paso por las murallas 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 Te pido, pido, triste de sus amores La historia del romance sobre jóvenes amadas Sobre jóvenes amadas La historia del romance sobre jóvenes amadas Sobre jóvenes amadas En horas de madrugada En horas de madrugada Cuantos relatos esconden La posada impresión Te pido, pido, triste de sus amores Patroneros de la sierra, ladrones de corazones Ladrones de corazones Patroneros de la sierra, ladrones de corazones Ladrones de corazones Ladrones de corazones Enamoraban concellas Engañando a sus putones Engañando a sus putones Cuantos relatos esconden La posada impresión Te pido, pido, triste de sus amores ¡Ay, su dolor! Pierde el minero su aliento En su día y al amor Aliento que es la vida De quien queda al exterior Sudor que la frente llena Y empapa su cuerpo Carlinera con la pena Descubre la meta a tiempo Seríamos sexianas Testimonial cantar Testimonial cantar Recuerdos por el minero Desde la oscuridad Pausa de la jornada La vista es al minero Fijazo, fijada, mirada Al amigo, compañero Es el gesto de calor Que sienten sus entrañas Por tiempo, parten, esfuerzo Y fatigas en el alma Sevilla por sevillanas Testimonial cantar Testimonial cantar Recuerdos por el minero Desde la oscuridad Tienes uniran Adiós, consejos por el minero Tienes uniran Como Agua, povera, bala de nena cargada El gas surge violento, un gema de acera Derrume sentimiento, lejos de muerte se llena Sevilla, posa cristiana, testimonial cantar Testimonial cantar, recuerdos por el dinero que quedó en la oscuridad ¡Ay, no! Hubo solo por momento la desesperación Llantos, gritos y lamentos, desgarrada obstruación La roca traidora parta, compañero y amigo Y da la madre que llora, en la su cuerpo del hijo Sevilla, posa cristiana, testimonial cantar Testimonial cantar, recuerdos por el dinero que quedó en la oscuridad Que tú no sabes, ya no es la misma que antes fue Tan sincera, ni por qué Un buen recuerdo me dejaste No sé ¿Qué debo hacer Sin tu amor Fueron las flores testigos de amor? Fueron las flores testigos de amor 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 Sentí su aroma cerca de mi piel Sentí su aroma cerca de mi piel Fueron las flores testigos de amor Y una noche la levalló en silencio Le hacía mujer Entre suspiros la noche pasó Volví a mi casa creyendo Dejar un poema de amor Siento Siento De que ya llegó la hora De que me llegó el momento Siento Siento Veo Que tu luz Ya no es la misma que antes fue Tan sincera, ni por qué Un buen recuerdo Me dejaste No sé ¿Qué debo hacer Sin tu amor? Preso de celos un día busqué Preso de celos un día busqué Y yo llorando Mirando a sus ojos La sed y pecer Leí en sus labios Te tiro Y con la mano estén Y con la mano estén Y ser gesto El último adió Siento Siento De que ya llegó la hora De que llegó el momento Siento 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 Un día Siento 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 De que ya llegó la hora De que llegó el momento Siento 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 Las castañas de mi barrio tienen algo diferente, las castañas de mi barrio, las castañas de mi barrio. Las castañas de mi barrio, la pez de cabez de duro, se espera muy fácilmente, las castañas de mi barrio. Tiempo me va, cerca de la Navidad, cuando me gona la gente, hay castañitas calientes. Las castañas de mi barrio, son sabrosas y crujientes, las castañas de mi barrio, las castañas de mi barrio. Las castañas de mi barrio, salaita y torpaíta, la pez de mi jovenicente, las castañas de mi barrio. Tiempo me va, cerca de la Navidad, cuando me gona la gente, hay castañitas calientes.